Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, party in D-Ghetto, in a D-Ghetto. Hoy anda Rulay, la Raman la prendía mejor que su baile. Ey, tú eres una bandida, tú te las traes. Ey, si le digo que llegue en el CAI, ey, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai. Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto, party in D-Ghetto, in a D-Ghetto. Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, party in D-Ghetto, in a D-Ghetto. En el Ghetto hay party, todo el mundo, everybody. Tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese body. Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le baje, pongan la de este güey de daddy. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low-key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. En el barrio, siempre hay bailo de Ave María. El trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el Ghetto y el mundo en la casa mía. Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto. Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto. Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto. Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto. La calle está en juego, que yo no te queme. La que eran del chavo, quiere mi ADN. Ellos sin leyenda y todavía un nene. Ella no te mienta ni menos si se vierne. De pronto se queda, estamos con pella. Estás escuchando en la nave estrella. La disco prendía, traigo en la botella. Pidamá, pidamá. Tres callaos, nos damos detalles. Hey. Baby, llamo pa' que yo la guayas. Indica a mi loco, dame la luz. Luz, quién puñetarás tú. Pero un D-Maco, pero un D-Maco. Pero un D-Maco, que Kiki, goku. I think in a D-Ghetto. In a D-Ghetto. Party in D-Ghetto. In a D-Ghetto. Yo tengo el porcheto vestido de Versace y la baby vestido de Chanel Si yo fuera de Colombia yo fuera Pablo y si yo fuera de Cuba Fidel Yo tengo tres dragos y yo soy intocable como Jesús en Israel Los dragos en la mano y te vamos a hablar con la mano cabrón como Eliel Yo te pongo tus piernas mis hombres y ese totito yo te lo voy a joder Yo estaba preso pero ese totito por feitan lo puse a llover Y yo no puedo fumar porque mi oficial de la prueba me va a revocar Pero yo tengo una perla en el bicho y yo te voy a poner tu totito a llorar Hachi indigueto, en adigueto Hachi indigueto, en adigueto Hachi indigueto, en adigueto Hachi indigueto, en adigueto Hachi indigueto, en adigueto, 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 Te lo juro, tan solo dame un minuto, deja de mostrarte lo que hay en mi mundo, me llevaste, soy tuyo, me robaste, te lo juro, tan solo dame un minuto, deja de mostrarte lo que hay en mi mundo.